¡Suscríbete y activa notificaciones! Despiden de TV Azteca al presunto culpable que difundió el pack de la conductora de deportes Patti López de la Cerda. Foto especial, estos últimos días nos hemos enterado de que algunos conductores de TV Azteca han sido víctimas de hackers quienes han filtrado fotos y vídeos en redes sociales. Hace dos semanas el comentarista Luis Roberto Alves Zague, esposo de la periodista Paola Rojas, estuvo en el ojo del huracán al viralizarse en redes sociales un vídeo íntimo en el que aparece mostrando su miembro. Hace una semana su compañera, Patti López de la Cerda, del programa Los Protagonistas, encendió las redes al difundirse fotos y vídeos íntimos de ella. De acuerdo a TV Notas, indicó en una de sus publicaciones que una persona cercana a TV Azteca les dijo que todo, está que arde. Asimismo, TV Notas aseguró que su fuente indicó que todo está complicado por las filtraciones de vídeos íntimos. Pero debido a la gravedad del problema y la falta de respeto hacia la conductora al ser ventilada su vida privada, directivos de TV Azteca pusieron a un equipo digital, especialmente para bajar el material de Internet y con ello iniciar una investigación pues según una fuente cercana el presunto culpable de difundir dicho material fue un conductor del mismo programa en el que la bella conductora trabaja, y es ni más ni menos que Omar Zerón. Omar Zerón es otro de los reporteros que están realizando la cobertura del Mundial Rusia 2018 en dicho país por parte de TV Azteca. Optima